Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Como habéis visto en el titulo del video Hoy vamos a jugar con el aire vs nubes Bueno, justo no hay nubes Es que tío, de verdad, porque... Bueno, antes de continuar con este video Reventar el botón a likes y suscribiros al canal Sé que hace ya unos dos días O hace un día, no sé cuando estaréis subiendo este video No habéis tenido video y es debido pues que Me rayo, tío, me rayo Empiezo a grabar videos y digo, tengo voz de cholizo Paso de grabar porque esa voz Pues no me siento a gusto y digo Bueno, eso es una cosa, entre otras Muchas, ¿vale? Pero bueno, que no pasa nada Hoy tenéis nuevo video en el canal, así que espero que lo apoyéis Y vamos Para allá, ¿esto qué es? ¿Esto es un queso? Por favor Niño, chis, aquí tenéis vuestro queso Claro, es broma chicos, que yo sepa en mi canal No hay ningún niño rata Y a ver, eso lo veo una tontería, ¿no? Decir niño rata a un niño pues que tiene poca edad Tío, eso no se dice así Eso se dice Pues un chaval que Pues oye Es así, es que tampoco Tampoco hay que criticar, ¿no? Pero bueno Que no he venido a hablar de los niños ratas Ni de las personas que no ven mis videos Y yo que sé, es que ya me rayo, tío Ya me empiezo a rayar Espero Como uno me pegue un tiro nada más empezar Yo de verdad os prometo Que me convierto en una rata y me como esto Hago Y me lo como Es que me lo como Literal Pues me lo voy a tener que comer Porque el tío este Me ha matado Oye, Andrés Ya vale, ¿no? Ya vale ¿Sabéis lo que ha pasado antes? Estaba jugando con suscriptores Y se llamaban todos Andrés Mira Este es Andrés Y no están los otros Andrés Bueno, he jugado un correo de atropello Y había tres personas que se llamaban Andrés Y luego estaba yo Y ha sido como ¿Qué? ¿Pero esto qué? ¿Esto es un minijuego? O el minijuego de los Andreses Porque era increíble Todo el mundo Andrés Y yo, madre mía Es que ¿Sabéis qué ha pasado? Estaba jugando Y veo en el minimapa Andrés ha matado a no sé quién Andrés ha matado a no sé quién Y digo, no puede ser, no puede ser Hay tres Andrés Nombres diferentes Esto no me cuadra Y estaba en el equipo de los Andreses, chicos ¡Qué divertido me ha parecido! ¡Madre mía! Pedazo de hamburguesa Ahí tengo Con una hamburguesa De estas del GTA, chicos Tenéis para alimentaros Durante 85 años Bueno, durante vuestra vida entera Bueno, con una no creo Yo diría que con una no En verdad Si tú lo piensas En la realidad Tú te has comido esto En tu cuerpo y mucho más Sí, sí Parecerá una tontería Pero literalmente A lo mejor Acabo de exagerar Vale, chicos Vamos allá El primero que se asome Tira con todo el pecho ¡Uy! La que te ha faltado A ver, sí que es verdad Que yo con los snipers Soy como Con una fagio Yendo por Por una mesa Literalmente soy un paquete No, no sé jugar No sé jugar Soy así Así que No os preocupéis Porque a ese hombre Le voy a embolar La cabeza en dos Ah, míralo, míralo ¡Uy! Voy a por ese Voy a por ese ¿Cuántos son? Son tres, ¿no? Vale, vale Son tres Así que tres Para tres Está todo perfecto Serían excusas Tío, de verdad Mira, 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 mira ¡Oh! Tío, no me fastidies Estaba recargando, loco Ha sido No me digáis que no parecía Parecía, yo qué sé Tío, de otro idioma Parecía de otro país Por un momento me he sentido así Vale Vamos todos a por uno Por ejemplo, a por Enzo Que es el primero Y bueno, el primero ya ha caído, chicos ¡Viva las hamburguesotas! Sí Espérate, ¿por qué no llevo la ropa hamburguesa? Espera Creo que sí que la tengo Ahí estamos, chicos Ahora sí Soy Cosi La hamburguesa china Vale A ver, a ver, a ver ¡Uy! Tenemos que intentar ganar esta ronda Para ganar la siguiente Yo no sé cómo ese hombre No lo he dado Yo ese hombre ¿Le han dado? ¿Se ha quedado hugueado o qué? Se ha quedado como Así Parece que le había entrado Un, no sé Un iptus Como muchos decían A Crefone ha entrado No sé qué Ay, pobrecillo el chaval La verdad es que sí Le pasan cada cosa Que tú dices Madre mía Hijo, tú que naciste El día de la mala suerte Y te dirás Sí Hasta con mala suerte Vale, pues De momento No hemos hecho nada Vamos a coger más franco Porque me quedo sin munición Soy tan bueno que Que gasto la munición, chicos Es que en verdad No he acertado ninguna, tío Con toda mi ¡Uh! La cabeza La cabeza ¿Dónde la he visto? A ver Eso es una pelota, ¿no? Sí, yo creo que sí Cosi Literalmente es una pelota Vale Lo que muchos no saben Es que Podemos tirar esto Mira, 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 mira Que va todo para allá, mi hermano Os vais a cagar Cuando lleguen las pelotas Y os revienten las pelotas Verás Literal Ha sido como una rima, ¿no? Ese tío Yo ya de verdad Me está tocando Lo que vendría a ser El huevo Puedes morir ya, André No, se lo pasa, eh Este se lo pasa Pero si es que Le estoy dando, tío Y se esconde detrás De un arbusto, macho ¿Algo más? Vale Ahí estamos Increíble Increíble Ya está Ya está Suficiente por hoy Me creo el mejor jugador de GTA Ya está ¿Te imaginas? Por acertar una bala Que le doy a uno En toda mi vida Me creo el mejor de repente Vale Eh... ¿Dónde está el otro? Vale, queda este Nada, este yo creo Ya está más muerto Que un cerullo Que he cagado yo esta mañana Y lo digo así Porque, ¿sabes? Siempre está bien compartirlo con vosotros El cerullo, no Me refiero al comentario Uy La pelota Bueno, vamos a ver Este tío Ya os digo yo Que se lo pasa, eh Este es el típico Suscriptor O persona Que con la suerte que tiene Se lo pasa Y te quedas con cara Como diciendo ¿Cómo? Everybody to the common Hola Sal ahí Te voy a matar Uy Ha salido Hoy está dando disparado Hermano Yo sé que vas a salir Por este lado Si no sale por este lado Es que tengo mala suerte Durante toda mi vida Y si sale por aquí Pues no la tengo Vamos a hacer así Para que se vea que estoy por aquí Y... A ver, a ver, a ver Oye, ¿puedes salir de ahí? Chihuahua Sal de ahí, por favor ¡Ay! De verdad ¿Pero dónde se ha metido este hombre? No se mueve Vale, está en este lado Porque si os fijáis en el mini mapa Mirad dónde está La dirección de su personaje Tío De verdad De todas las balas Puede dar alguna Menos mal que mi Barra baja Barra baja 69 la ha dado Porque yo ya me estaba empezando a rayar Como persona Pues nada, chicos Primera victoria Así que vamos a continuar Con la ronda final Quiero que todo el mundo Ponga en los comentarios De este vídeo Qué equipo Que de verdad Es que no sé qué me pasa No sé hablar Qué equipo creéis Que va a conseguir la victoria, eh Porque mucho cuidado Que esto está un poco Como empatado No empatado Esto está como A la fresca, ¿no? Como está suelto en el aire Así Vaya Es que a veces Toma torta Siempre cuando veáis Que empezáis a hacer el tonto Como yo Que imagino Que nadie lo hará Solo yo Pues vosotros os pegáis una torta Literalmente Porque en ese momento Sois tontos Entonces Una torta no os va a pasar nada Mira Toma torta Qué broma, chicos Cómo voy a pegar tortas Me estaría auto-eleccionando la cara Con lo guapo que soy Una pena que no me veáis Vale, ya Vamos para allá, Mike Tú puedes, Mike Yo voy a morir Es que voy a morir el primero, tío Como soy tan bueno Pues voy el primero siempre Igual que los corres de atropellos ¿Sabes? Voy primero y luego Luego me dan por todas partes Pero bueno ¿Por dónde me estás dando? ¿Esto es una hucha? No me diga Que no era No era un refresco Era una hucha ¡Ay! Vale Ahí estamos Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Ya te digo yo que ninguno me va a dar Y si me da Pues me cagaré encima Pero literal Me voy a cagar encima Voy a hacer Vale Ahí estamos Necesito coger este Botiquín O como queráis decirle Vale Hay uno que ha muerto Mike Nama Mike Mike Nava Muy bien ¿Este tío de qué va? ¿Este tío de qué va? Se crea aquí el mejor jugador Ahora mismo De GTA V Mata a dos tíos Y se creará el mejor Ahora mismo Llega aquí Madre mía Soy el mejor Sí No por favor Ay Ay Que van a matar a mi Para baja 69 Es que chicos No pasa nada que dijera la palabra ¿Sabéis? Porque es el nombre del jugador A lo mejor se llama así en la vida real Y oye Imagínate que no leo su nombre Porque se llama así Pues hombre Es un poco lamentable Que no hiciera eso Pero nada Yo confío en él Y el señor Andrés Que se Míralo Míralo Ahí está el otro Andrés Míralo Andrés 2004 Y Andrés Cerdas Pero es que luego Habían dos Andreses más Para que veáis Que lo que os he dicho No era mentira Ay madre mía Lo van a matar Quédate detrás del queso Si hace falta Yo que sé Cometelo Mira Los gusanos ya se lo están comiendo Si es que eso está Más sego en una piedra Míralo Si es que te hace de pared Normal Ese queso Que estaba ahí más podrio Que una lechuga Madre mía Como gane Como gane Te prometo una cosa Me la saco aquí encima A ver que os pensáis Me iba a sacar un ojo aquí encima Es Oye de verdad chavales A mí me decían a veces Que estaba un poco salio Pero es que cuando Pienso en lo que decís vosotros También me rayo Vamos allá hermano Tú puedes Yo confío en ti Bueno yo y todos mis suscriptores Va Que te queda ya nada hombre Que te queda nada Pero que haces Que haces Ahí Normal Si es que parecía que le estaban disparando Con una metralleta En vez de una Con un francotirador Por un momento Míralo como se ha quedado Se ha quedado más tieso De lo que estaba Madre mía Por favor Increíble Pues nada chicos Espero que os haya gustado el minijuego Ya sabéis Reventar el botón a likes Y por cierto No sé si lo he dicho al principio del vídeo Pero voy a dejar de subir tantas cargas troll Y ahora voy a subir más minijuegos Porque es lo que más apoyáis en el canal Y si que es verdad Que yo no lo disfruto tanto Pero Si a vosotros os gusta Y a mí me gusta también Un poquito Yo lo subiré Así que Ya sabéis Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Activaros la campanita Y si queréis que suba este modo de juego Más veces O lo haga en directo Próximamente Pues nos decís por los comentarios Que no pasa nada Chicos Así que nada Tenéis todas mis redes sociales Twitter, Instagram y el activo en la descripción Suscribiros Dejar un pedazo de like Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós